Hace cesa, formaciones, comenzaron a pulir, crean, debido a puliendo Que es lo que es, un lugar mega famoso que absolutamente todo el mundo conoce y quiere Venir, debido a que hace 60 millones de años, la ceniza de erupciones volcánicas en conjunto Con la erosión del agua y el viento, fueron puliendo las rocas y creando unas formaciones Rocosas espectaculares y mágicas denominadas castillos de algodón, estos seguirán erosionando Con el tiempo y seguirá cambiando el paisaje hasta crear algo muy muy diferente de lo que Estamos viendo hoy, estos castillos también pueden medir hasta más de 40 metros y la mejor manera de experimentarlos es desde el cielo en globos, bienvenidos a Cappadoquia Que es lo que es, soy Alex de Panaporte y estoy en un globo aerostático ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Si, un poquito apretados, si, eso es cierto Hay un poco de gente Pero que, que dalle Aquí estamos hablando, un cafecito no me haría mala No, no, no No, no, no El primer consejo, no sean los primeros a montarse Porque los van a meter en la mitad Y van a estar con un jardín en lata Igual se disfruta, cabe destacar por supuesto Una hermosura Las esquinas van mejor Creo que las esquinas van mejor Hasta 100 globos salen cada mañana La verdad es que es una locura Y subimos, me dicen, que hasta unos 800 metros Pero obviamente vamos variando Vamos subiendo, bajando Dice que no nos quedamos nunca en una... O sea, no hay como un patrón designado Sino que la cosa es, hey, vamos por fuera Y que es lo que es, lo que veamos, es lo que es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 todos los lugares que vayan que su principal método de transporte sea caminar porque la verdad es que uno conoce un montón más allá de lo necesariamente turístico y uno puede ver cosas locales se encuentran unos gallos por ahí cacareando, los gallos cacarean o solo las gallinas la vaina es que estoy caminando por todos lados sin rumbo alguno y luego si veremos un par de lugares un poquito más turísticos para mostrarles a ustedes de todos estos lugares las piedras son muy maleables muy bonitas y si confirmado que uno le puede caer en la cabezota en cualquier momento vemos todo el piso también lleno de piedras hay señalizaciones inclusive así que con cuidado por lo nada una vaina que me ha parecido particular acá de capadoquia específicamente no necesariamente de turquía hay un montón de estos carros así bien antiguos y bien neones así bien setenteros y los alquilan para hacer tours entonces los manejan andan por ahí por todos lados y son todos descapotables y toda la gente anda por ahí en esta vaina una bonita manera de hacer tour y conocer más que todo yo los había visto en cuba vamos a ver acá no son tan antiguos como los de cuba pero tan nerviosos este lugar es patrimonio mundial de la unesco y 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 ¡Suscríbete al canal!